Esta es nuestra nueva pizza con pasitas corredoras. Esta pizza, además de ser muy sabrosa, está adicionada con proteína, para que en cada mordisco haya un crujido no solo de sabor, sino también de nutrientes específicos para crear más músculo. En cada probada sentirás el crocante de la proteína, solo para los paladares más exigentes. Estos son los deliciosos frijoles con raspada de pie. Estos frijoles se sirven cuidadosamente, procurando derramar un poco de su contenido directamente a los pies del chef, para que así se vaya acumulando poco a poco la reserva que será utilizada para darle sabor y bouquet a nuevas preparaciones. Una técnica magistral que es solo para los paladares más exigentes. Les presentamos este delicioso platillo, Arricot à la lettrille, una maravilla de la gastronomía, que no cualquier estómago puede aguantar de tanto sabor. Este es el finísimo y tradicional arroz condimentado con cuerpo humano. Este arroz es tan especial, porque se condimenta totalmente con los fluidos del cuerpo humano. De esta manera, obtiene deliciosas sales que provienen del sudor, así como hongos y queso que provienen de los pies. Después de su condimento, es cocinado en arena de volcán de lomas turbas. También se puede utilizar arena para gatos y arena de panteón. Y ya en un caso muy extremo, en cenizas de pariente, para darle un sabor muy familiar. Solo para los paladares más exigentes. Aquí vemos la condimentación orgánica del espagueti con queso cheddar y champiñones. Un manjar para todos aquellos que aprecian la comida libre de conservadores. Al final, nuestro chef artesano agrega un poco de saliva, que le dará una deliciosa levadura, que hará esponjosos sus espaguetis. Solo para los paladares más exigentes. Esta es la nueva sensación en el mundo del fitness. El cross milk. El coach Jala Melami ha inventado esta técnica para que, aventando la leche, puedas tonificar todos tus músculos. Sí, mire, es que yo cuando era joven, aventaba la leche para todos lados. La aventaba en el baño, la aventaba en la cama, en la cocina, en la sala, en todos lados. Mire, hasta allá aventé tantita. Ay, perdón, es que me acordé. Bueno, pues como aventaba la leche, empecé a notar que mis músculos crecían. Y pues así inventé el cross milk. Por eso veo que mucha gente que le gusta aventar la leche también, lo ha aprovechado. Una técnica que es solo para los paladares más fitness.